La metodología Montessori permite al niño utilizar su propia capacidad de aprendizaje, por lo que darle la oportunidad de utilizar la libertad en sus primeros años de desarrollo permitirá que sean adultos capaces de enfrentar cualquier tipo de situación. En el siguiente reportaje conoceremos cómo funciona este método Montessori. La educación Montessori es muy amplia y incluye la parte social, la parte académica y la parte humana. Entonces, uniendo estas tres cosas, el niño tiene la capacidad de desarrollarse por estos tres periodos y enriquecerse el mismo. El método Montessori fue diseñado por María Montessori, la primera mujer en obtener un certificado médico en Italia. María Montessori creó este método de educación porque el hijo de ella era un niño que tenía problemas y ella quería enseñarle al mundo que los niños con problemas también podían llegar a tener un nivel académico sumamente alto. Y los materiales que ella misma diseñó los hizo en base a su hijo. Por eso todo en Montessori se trabaja sensorial, porque al niño con problemas le era mucho más fácil aprender a hacer la A. Tocando la A y luego saber lo que era la A para poderla escribir. El propósito básico de este método es liberar el potencial de cada niño para que se autodesarrolle en un ambiente estructurado. Y a diferencia de la educación tradicional, los salones están divididos por multiedades. Los estudiantes mayores son motivados a ayudar a los menores. Por eso es que tenemos en el salón de 3 a 6 años, porque el niñito de 6 años que ya sabe sumar, agarra al niñito de 3 años que se está aprendiendo de los números y le enseña cuál es el orden de los números, por ejemplo. Para el pequeño es mucho más interesante que le enseñe el amiguito mayor a que le enseñe la maestra. Y para el grande es una cuestión de orgullo enseñarle al niñito pequeño cómo se trabaja una lección. La enseñanza puede ser individualizada o en grupo y se adapta al estilo de aprendizaje según el alumno. Esto forma parte de lo que llamamos Practical Life, ¿ok? Y la idea de esta lección es que ellos aprendan por ellos mismos, antes de hacérselo en la camisa o en el pantalón, cómo abrocharse la camisa, el pantalón o cualquier prenda de vestir que ellos tengan. El aprendizaje es reforzado internamente a través de la repetición. Ellos primero se aprenden todo el abecedario a nivel de fonética. De la A a la Z, cómo suenan las letras. Después que ellos ya saben cómo suenan las letras, ellos empiezan a juntarlas y ponen la C, la A y la T. Y luego que las ponen juntas, cuando ya conocen eso y hacen el máster de eso, lo leen rápido. Tendría que, después que te sabes la letra, vamos a ponerlas juntas. Entonces te digo que cuando pones la C y la A, junta, ¿qué suena? C. En el método Montessori se evita ponerle presión al menor en cuanto a las tareas. Ellos trabajan suficiente en las seis horas que están aquí en el colegio y el trabajo en casa es simplemente un refuerzo en la medida en que ellos quieran trabajar. Nosotros la verdad recomendamos el método Montessori porque no solamente se crea un hábito académico y no solamente se logran los objetivos finales con la parte académica, sino también la parte humana. Hoy en día, en esta sociedad, es definitivo que tienes que mezclar tanto la parte humana como la parte académica porque si no, lo que estás creando son máquinas de trabajo. Algunas escuelas públicas de la nación ofrecen el método Montessori, solo que tiene que entrar en una lista de espera para ser elegible, pero bueno, tiene ahí una opción más para sus hijos. Gracias. Gracias.